Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una receta riquísima. Se trata de una mayonesa vegana. Normalmente ya la mayonesa es vegetariana porque se prepara con huevo entero, clara o yema. De las tres formas se pueden preparar con suma facilidad. Pero esta vez vamos a utilizar un ingrediente especial para preparar esta mayonesa riquísima. Desde la primera oportunidad y el primer instante que lo probé, amé esta receta. De igual manera, hay muchas otras formas de preparar mayonesa vegana que iré compartiendo más adelante. Veamos ahora cuáles son los ingredientes para esta mayonesa. El primer ingrediente es el que vamos a sustituir el huevo, es la leche de soya. La leche de soya no se hace sentir el sabor y el aroma que tiene porque es suave. Vamos a utilizar la leche de soya un poco concentrado y espeso para que nos ayude a lograr una textura muy buena. La leche de soya la puedes preparar de forma casera muy fácil. En uno de mis videos anteriores compartí cómo prepararla. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Luego tenemos azúcar, zumo de limón, sal y por último aceite en estado líquido. Es decir, aceite tipo aceite de coco no funciona en este caso. Vamos a utilizar aceite vegetal de su preferencia. Y en cuanto al zumo de limón, también se puede sustituir por vinagre blanco o vinagre incoloro o vinagre de manzana. Pero para mi experiencia personal, yo recomendaría 100% utilizar zumo de limón. Le agrega un aroma frutal demasiado rico. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Y para preparar, en esta oportunidad voy a utilizar este tipo de mezclador. Este es mucho más fácil de manejarlo. Igualmente, si no lo tiene, puede utilizar cualquier tipo de batidora o licuadora. Ahora vamos a agregar todos los ingredientes juntos. El azúcar, la sal, zumo de limón, leche de soya y por último aceite. Realmente no existe un orden estricto de cual colocar primero y cual al último. Es mezclar todos los ingredientes. Vamos a comprobar la magia de preparar esta mayonesa en 10 segundos. ¿Ves? En solo 10 segundos ya está listo nuestra mayonesa vegana. Está sumamente espesa y si prefieres que quede un poco más líquida, entonces puedes agregar un poco de leche de soya. Les recomiendo que a la primera oportunidad utilice esta receta con estas proporciones. Ya en las siguientes oportunidades puedes ir cambiando y agregando un poco más ácido, un poco más salado. Y ahí lo puedes ir graduando a tu preferencia. Vamos a utilizar este instrumento para sacar y aprovechar de toda la mayonesa posible. Y como es 100% casero y cero conservante, entonces hay que guardarlo en el refrigerador y consumirlo en menos tiempo posible. Esta mayonesa tiene tanto en la textura como en el color y también en el sabor, muy similar a la presentación comercial que conocemos de la mayonesa. De veras pero de corazón les recomiendo probarlo. Está delicioso. Juntarlo en pan, en galleta, en lo que sea. Más adelante seguiré compartiendo otras formas de preparar mayonesas, tanto vegetarianas como veganas en diferentes estilos. Y también como preparar una mayonesa vegana de baja caloría. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau. 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 Chau.